Buenos días, esta es una comisión de la Asociación de Campesinos sin Tierra San Juan Bautista. Incluso vamos a estar aquí detenidos un momento esperando una amplia comisión que también viene de la comunidad de Pimentel, con la Asociación Alta Gracia, para nosotros subir a la gobernación, hacer la entrega de un documento, una vez más podríamos decir, porque hemos ido más de siete veces a la gobernación, en esta presente gestión hemos ido ya dos veces con esta, a los fines de solicitarle al señor gobernador y a las autoridades de la localidad que ellos expliquen qué es lo que pasa con San Francisco de Macorís, que no quieren implementar un asentamiento agrario en una tierra donde hay miles y miles de campesinos y campesinas, que dominan el arte de sembrar la tierra y que no tienen un terruño donde producir una mata de yuca, una mata de plátano donde sembrar una habana de batata. Yo digo que este pueblo está en deuda con esos campesinos y campesinas, que a veces lo que reciben es improperio cuando solicitan acceder a un pedacito de tierra, que es un derecho establecido en la Constitución de la República y en lo compendio de las leyes agrarias de la República Dominicana, hasta por el recurso de ley de cuotas partes. Entonces nosotros estamos en un proceso de organización y de unidad con distintos sectores populares y gremiales a los fines de que si las autoridades no contemplan la posibilidad de cumplir con esa gran obra que sí golpea en el centro la pobreza, porque las funditas y las migajas no podemos pasar dos mil años y la miseria va a seguir a caballo. Entonces en ese orden, nosotros les vamos a entregar este documento a la gobernación, pero a ustedes también les vamos a hacer llegar un ejemplar para que sepan los detestos de por qué nosotros vamos a subir en el día de hoy a la gobernación provincial. ¡Quierra! ¡Quierra! ¡Para los campesinos! ¡Quierra! ¡Quierra! ¡Para los campesinos! ¡Quierra! 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 ¡Para los campesinos! ¡Quierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...de muchos municipios de este pueblo que ahorraron el MUNED y que lo han estafado. Eso no se puede tolerar, ni menos en este pueblo tan beligerante, tan solidario con sus propios municipios y con otros de otros pueblos. Entonces, estamos exigiendo que inmediato se entregue el dinero, se le devuelve el dinero a cada uno de esos obrantes. Pero también estamos exigiendo que se construya la Plaza de Agricultura, el Puente de Udamba, la carretera San Francisco de Macor y que se entreguen los terrenos que está ocupando la agricultura a la UAM para construir nuevos edificios y que pueda suplirse la necesidad de demandas que hay cada semestre con los estudiantes cuando ofrece la matrícula. Pero también que se reinicie el trabajo de la avenida sin comparación, que se reinicie el trabajo del Hospital de Especialidades. Todo eso es la razón y son razones políticas, que políticamente ellos le han negado a este pueblo para que tenga buen desarrollo, para que tenga paz y social y tranquilidad. Y en ese sentido este pueblo ejerce un derecho de movilizarse, de protestar y un deber de no dejarse morir en su casa tranquilo. Y vamos a continuar, vamos a continuar en toda la época, Navidad, Semana Santa, elecciones, porque este pueblo ha estado abandonado en toda la época. Ellos se han olvidado de este pueblo y la única manera de enfrentar y derrotar esta actitud de indiferente, de indolente, es con la gente en la calle movilizada como está haciendo en el día de hoy. Agradecerle al señor gobernador, un hombre que no está haciendo nada por el pueblo de San Francisco de Macariz, un hombre que no ha cumplido con las promesas hechas a nuestro municipio. Señor gobernador, ¿dónde están los puentes de Ugamba y Bijao? ¿Dónde están los saltados de las calles? ¿Dónde está la avenida de Circunvalación? ¿Dónde están los trabajos de Matalarga, Huiza, Honduras y Azor? ¿Dónde está, señor gobernador, el trabajo que ustedes han hecho para que los muneces se les pague su dinero? Y es por esto, señores, que hoy aquí en San Francisco de Macariz estamos luchando y anunciando que para el día 24 de marzo, si aquí no hay una respuesta a este pueblo, iramos a una huelga por 48 horas. ¡Gracias!